No voy a pedir que conmigo te quedes Que quererme no puedes, pues que le voy a hacer Nada es bueno a la fuerza, ya lo tengo muy claro Mejor yo aquí le paro, tengo que comprender Yo ya hice de todo para verte con te Pero a todo le encuentras un defecto, un error Tú no tienes la culpa, soy yo el equivocado Por seguir de aferrar a quien mata mi amor Yo ya hice de todo para verte con te Pero a todo le encuentras un defecto, un error Tú no tienes la culpa, soy yo el equivocado Por seguir de aferrar a quien mata mi amor Tú no tienes la culpa, soy yo el equivocado Por seguir de aferrar a quien mata mi amor ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Como en ese ambiente, no los oigo, no los veo Como en ese ambiente, ya se cansaron No los oigo, ya se cansaron Hagan una bulla Y vamos a bailar este ritmo tropical Esto se llama el tamarindo Y dice Tamarindo Tamarindo para las mujeres que están cantando por su hijo Tamarindo Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy dos Voy a su rama y me volé brindo Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Y arriba Y arriba Y arriba ¡Oye! 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 Que no levante las manos, ya lo dijo la santanera, ya sabe, ya sabe Todo el mundo con las manos arriba Y esta noche en Cruz Grande todo el mundo Saltando, 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 saltando Ese grito Sacúdelo, 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 sacúdelo Sacúdelo ¡Fuíjate! 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 La raza de Costa Chica Y que viva Guerrero El camarón loco El camarón loco El camarón loco El camarón loco El camarón loco